Tiempo feliz que viene a mí, un besito de ilusión, unas gotas de pasión. Tiempo feliz que viene a mí, vivir, soñar, reír, llorar, es la salsa del amor. Tiempo feliz que viene a mí, campanas ding dong ding, un nido chiquitín, y añádanse tres chiquillos. Te puedo asegurar, no hay método mejor, serás feliz en el amor. Tiempo feliz que viene a mí, tiempo feliz que viene a mí. De la luna, el re brillar, el perfume de una flor. Saber, querer, vivir y amar, es la salsa del amor. Campanas ding dong ding, un nido chiquitín, y añádanse tres chiquillos. Campanas ding, un nido chiquitín, y añádanse tres chiquillos. Campanas ding, un nido chiquitín, y añádanse tres chiquillos. Campanas ding, un nido chiquitín, y añádanse tres chiquillos. Campanas ding, un nido chiquitín, y añádanse tres chiquillos. Te puedo asegurar, no hay método mejor, serás feliz en el amor. Campanas ding, un nido chiquitín, y añádanse tres chiquillos.